Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Me pilláis de nuevo en el coche? Espero que hoy el audio se escucho mucho mejor, porque está grabando un micrófono de solapa y que no haya problemas con el ruido y además no tengo que gritar, lo cual ayuda a que mi voz no sufra. En este vídeo os voy a contar algo muy interesante y algo que os repito muy a menudo sobre los vehículos eléctricos y la competencia. Se ha producido una noticia hace un par de horas, bueno, después de todos los lanzamientos del Tesla Model S y Model X rediseñados, como os adelanté, que lo veríamos antes del final de mes, bueno, toda la información se ha ido cumpliendo según fui informándoos. Ha habido una noticia muy importante de otro fabricante de vehículos eléctricos que hace tiempo que lleva introduciendo modelos interesantes en el mercado, como es BMW. En este caso, BMW y en concreto el BMW iX3 ha bajado su precio en China un 13%, y diréis, wow, eso significa porque lo están produciendo allí a mejores precios, lo que sea, entonces se ahorran coste de mano de obra, lo que sea, podría ser. Pero no es solo eso, la razón real por la cual BMW se ha visto obligada a reducir el precio del BMW iX3 en China es la fuerte competencia, amigos, es así de claro, a más competencia, más rebaja de precios. Es algo que os llevo diciendo muchísimo tiempo, y el hecho de que en China BMW tenga que competir con Tesla, igual que compite en Europa, pero que sobre todo tenga que competir con la gran cantidad de marcas autóctonas que todavía están haciendo una tímida llegada a Europa, como Beide, Shepen, Geely y muchísimas, muchísimas otras, de las cuales en Europa prácticamente no sabemos nada y las desconocemos por completo, pues sin duda es clave para esta bajada de precios. Pensad que el iX3 es un modelo bastante nuevo, modelo que todavía en Europa no tenemos confirmación de fecha de salida, si no recuerdo mal, y que en principio va a venir con las características que os pongo aquí abajo, que no me las sabe de memoria y que de hecho no me hace falta saber menos de memoria. El mensaje principal o la clave de este vídeo era contaros que a más competencia, más bajada de precio, y un mercado bastante saturado con marcas y competidores como es el mercado chino, está demostrando claramente que cuanta más competencia, los precios se ajustan más. La guerra hasta ya la hemos visto, por ejemplo, entre Tesla y los fabricantes chinos. Tesla, con el lanzamiento del Model Y, tuvo que rebajar o rebajó de forma voluntaria el precio del Tesla Model Y en China, producido en la gigafractoría de Shanghái, a unos precios que lo situaban por debajo de los subeléctricos de la compañía china NIO. Esto picó bastante a NIO, que ahora ha sacado un competidor para el Tesla Model S a precios de Tesla Model 3, lo cual es otro palo en sentido contrario, y esta pelea constante de precios entre unos fabricantes y otros no hace ni más ni menos que beneficiarnos a ti y a mí, sinceramente, porque a más competencia, mejores precios a la hora de comprar vehículos. Y esto es un adelanto de lo que vamos a vivir en Europa durante el año 2021 y en adelante. ¿Cuándo esto será muy, 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 muy clamoroso? Pues bueno, fácilmente será a partir de 2023, 2024 y 2025, cuando grandes marcas como B&D, Xiaoping, NIO y alguna que otra como Gilly con la firma Lincoln Co., no solo con Volvo y con Polestar, hagan una irrupción de forma más fuerte en Europa. Mercado que todavía lo ven un poco, bueno, un poco interesante para ellos, porque está atomizado, porque somos muchos países, muchos idiomas distintos, distintos y que para ellos, al final, toda Europa es menos que su mercado interior y, por lo tanto, no tienen muchísimas prisas por venir a Europa o, por lo menos, no venir a todo el continente europeo. En este sentido, os quería contar una cosa que el otro día me comentaron por mensaje privado sobre la marca MG, Morris Garage. Morris Garage va a venir a España y está abriendo una o dos concesiones en Madrid con un distribuidor oficial. Muy buena noticia, significa que vamos a tener pronto, pues entre finales de este mes, que estamos ya en los últimos días del mes, o la primera quincena de febrero, el MG ZS EV para probar en Madrid. Os contaré más. Pero de nuevo viene a reforzar el tema de la competencia. MG, al final, sabéis que está detrás de un fabricante chino y que está picando con fuerza en el mercado europeo. Concesiones propias en Francia, concesiones propias en el Reino Unido y unas ventas, bueno, que empiezan a ser significativas, todavía lejos de los grandes como Tesla, pero bastante, bastante significativas y que debemos de empezar a tener en cuenta. Si llega como cesionario oficial con 2, 3 en España, pues bueno, un competidor más al cual deberemos prestar atención. Ya me han ofrecido hacer pruebas de este sube eléctrico que tan buenas opiniones están recopilando a lo largo y ancho de Europa y por lo tanto, pues un competidor más para hacer que los precios de los vehículos eléctricos bajen. Os recuerdo que dentro de los mayores fabricantes de unidades de coches del mundo sabéis que está Volkswagen y Toyota. Toyota todavía ha dicho que sí, que este año íbamos a tener 3 Toyotas y 3 Lexus eléctricos a nivel global. El día que Toyota de verdad se ponga a hacer vehículos eléctricos, pues lo que muy posiblemente vamos a ver es una irrupción importante de competencia y de guerra de precios. Os recuerdo que a día de hoy todavía los Teslas son vehículos bastante, bastante caros. El Model 3 más barato que se ha vendido en España, se ha vendido por 42.000 euros, nuevo, fabricado en China y Model Y, ya sabéis, los precios que ronda. Hasta que no haya todavía un Standard Range tracción trasera para España es un modelo que todavía es caro, superando 50 y muchos, por no decir 60 y tantos, así que todavía falta mucha competencia por llegar y a más competencia, más posibilidades de que las ventas crezcan. Así que nada amigos, espero que este vídeo haya resultado de vuestro interés y si es así ya sabéis, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Alejandro Pérez, esta mujer no sé qué está haciendo, pero es un peligro y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí, de nuevo. Os recuerdo, directos de lunes a viernes por la noche a las 9 de la noche sin ningún tipo de problema para hablar de las últimas noticias del sector del automóvil, novedades, detalles técnicos, debate y mucha, mucha, bueno, diversión, nos reímos, tenemos momentos de desasosiego y de esparcimiento y al fin y al cabo es bastante divertido. Así que nada amigos, espero que de nuevo este vídeo haya sido de interés para vosotros y si es así ya sabéis, darle a like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.